Hola Luis, bueno te quiero contar que ya mi blog está armado y bueno, todo gracias a tu curso, que por suerte lo encontré y a todo el que me esté escuchando y vaya a tener un blog en Wordpress adquiera el curso porque realmente les va a ayudar desde instalarlo desde el servidor pasarlo a traducirlo a español todos los plugins, tiene unos plugins muy buenos nos recomiendan el curso, nos recomiendan unos plugins muy buenos cómo organizar los gadgets todo lo que necesitas saber para personalizar tu blog y ponerle tu estilo y poder utilizarlo sin perder tanto tiempo en aprender a organizar tu blog directamente con el curso te va llevando paso a paso por todo lo que tenés que hacer y bueno, ahí es muy fácil y es muy fácil después de tenerme el curso porque yo perdí muchísimo tiempo investigando cómo se hacía una cosa, cómo se hacía otra y después de que adquirí el curso en un día yo tenía mi blog funcionando así que bueno, les recomiendo muchísimo este curso y bueno, si quieren visitar mi blog para ver cómo está quedando el curso es www.andrea-torres.com bueno, muchas gracias y gracias Luisa Vox por hacernos este curso muchas gracias